A lograr buenas erecciones, le dan un cierto medicamento que no tiene ninguna influencia en su erección, pero le aseguran que con eso va a tener una erección, es probable que la tenga. Los estudios que se hacen para descubrir estos medicamentos en casi todos los aspectos, les llaman de doble ciego, donde eligen a un grupo experimental al que le dan placebo y a otro grupo al que le dan la sustancia que esperan que tenga un efecto sobre el organismo. Y se ha visto que las diferencias entre uno y otro son muchas veces mínimas, pero con un porcentaje X que determinen que el medicamento en cuestión que están probando sí haga una diferencia, entonces ya se marca y se comercializa como que ese es el bueno. En el caso de los medicamentos que yo les llamaría facilitadores de la erección, no estimuladores, lo que sucede es que si tienes el deseo, vas a sostener una buena erección, pero si no lo tienes, no. Y entonces lo que ocurre es que algunas personas llegan a tomar más de la dosis que requieren para tener la erección famosa, así eterna y maravillosa y no la logran en el momento que desean. Y después pueden llegar a tener lo que se llama una erección prolongada que puede llegar a ser dolorosa, priapismo, que requiere la intervención ya de un médico para regresar la sangre hacia el cuerpo porque se ha quedado, digámoslo así, estancada dentro del pene. Entonces todo inicia con el deseo. Exactamente. No hay manera de que esto funcione si no existe un deseo. Pues mira, lo único que puede funcionar es que se te paren los pelos de punta, pero no se te para otra cosa o el corazón. En algún caso donde hay problemas de circulación sanguínea con estos medicamentos. Entonces, por eso decíamos que lo mejor es tener a un amante a un lado, a alguien que quieras, tanto si eres hombre como si eres mujer, porque el deseo también es muy importante en la mujer para que pueda tener una adecuada lubricación, para que pueda tener una buena sensación en sus órganos genitales y después en todo su cuerpo y que la, digámoslo así, la curva del placer sexual vaya pasando de lo que es el deseo a la excitación, a la meseta, al orgasmo y a la resolución. Pero si no hay deseo, todas las demás no aparecen. O si el deseo se interrumpe por una preocupación cuando vas a mitad de la excitación o estás llegando a la meseta, el niño llora, tocan a la puerta, suena el celular, te dices, híjoles, ya se me hizo tarde, te acuerdas de las deudas, etcétera, se corta y ya no llegaste a la descarga final. Correcto. Entonces, todo inicia con el deseo. Y le voy a platicar, doctor, que tengo aquí enfrente de mí un librito que se llama La Revolución de las Vitaminas, que quienes escuchan el programa saben que es un libro que me gusta porque toca temas que no son como tan frecuentes en nutrición, que no encontramos en los libros más comunes. Es un libro que me gusta porque está basado en evidencias, porque sí trae referencias de estudios grandes, aleatorizados, doble ciego, etcétera. Y viene curiosamente una parte que dice deseo sexual y la L-tirosina. Y dice por aquí, dice, todas las glándulas endócrinas y sus hormonas contribuyen a la potencia y al equilibrio sexual. La tiroides produce una hormona, que es la tiroxina, que controla el metabolismo del cuerpo. Cuando la producción de tiroxina es insuficiente, la líbido disminuye. ¿Esto es así? Las hormonas influyen mucho sobre el tipo de deseo, pero también las relaciones, también las relaciones humanas. No somos solamente una respuesta automática, como dirían los conductistas, a los efectos de las hormonas en el cuerpo, sino también al vínculo con los otros. De ahí se explica que el hecho de que un hombre en la etapa de la andropausia no tenga deseo con su mujer, pero sí con una compañera de trabajo o con la vecina o con la comadre. Y entonces dices tú, ¿cómo? Pues si está mal de las hormonas es general. Pues no, con unas sí, con otras no. Eso influye mucho. También hay casos en donde tú puedes estar totalmente sano, tu equilibrio hormonal está muy bien, te lo ha checado el endocrinólogo, has visto al ginecólogo o al urólogo, te dicen sus niveles están muy bien, tiene la testosterona dentro de los parámetros adecuados. Y el amigo no tiene ganas, o ella no tiene deseo, o ella se siente frustrada, porque ha acumulado una serie de rencores y de frustraciones con su pareja que no se le antoja. O sea que el deseo va a tener que ver con una serie de factores, no solo con una cosa en especial. Así es, es multideterminado, es multifactorial, pero principalmente es vincular. Esto tiene que ver con la relación con el otro. ¿Por qué tenemos más deseo con una persona que con otra? ¿Por qué con una sí y con otras no? ¿Por qué como hombres sí podemos llegar a tener amigas y las mujeres amigos? Y no solo un deseo sexual dirigido sin, digamoslo así, sin elección propia hacia alguien. ¿Por qué una persona en particular es la que nos mueve más? ¿Por qué nos decidimos a vivir con una persona? Porque decidimos que con esa podemos establecer un vínculo más estrecho que nos va a facilitar tener un deseo más realizable, digámoslo así, más placentero. Inclusive los pacientes cuando ya están en la consulta y se abren en la confianza, refieren que no es lo mismo echarse una canita al aire, ir con una prostituta, obligarse a una amiga en el bar que con alguien que quieren. Lo dicen así, es que si no hay sentimiento, no es lo mismo. Las mujeres obviamente necesitan más del vínculo afectivo, aunque algunas chicas modernas hoy en día se pueden ligar a alguien en el bar por dos chelas, no es lo mismo que si están con alguien de quien se sienten enamoradas. ¿Por qué? Porque el deseo implica una vinculación afectiva que te lleva a una entrega más completa en la experiencia sexual. Correctísimo. Ahora doctor, acaba de tocar un punto bastante interesante, el alcohol. ¿Por qué puede ser que el alcohol facilite las cosas en una relación? Porque el alcohol no es afrodisiaco como mucha gente piensa. El alcohol es un diluyente de la moral, es un diluyente del super yo, como diría Sigmund Freud. Entonces, a ciertas dosis el alcohol es estimulante, te hace jocoso, si eres tímido empiezas a hablar, si no sabes bailar empiezas a pisar callos, te pones en la pista, eres dicharachero y te animas a ligar, te animas a ligar. Si es una mujer, pues entonces se permite que salga todo el erotismo más a flor de piel. Pero a cierto nivel de cantidad, el alcohol es un depresor del sistema nervioso y entonces, pues estás tirando la baba nada más, o sea, estás así como llora, ¿qué pasa? Algunos que tienen actividad sexual, sobre todo hombres en ese estado, al día siguiente no recuerdan qué pasó y luego suelen ser los más rápidos del oeste o tener un problema de eyaculación retardada porque no tienen el control de sus mecanismos de forma consciente. Entonces, el alcohol a ciertas dosis es un estimulador, no, no estimulador, es un facilitador de que aparezca el deseo porque como tenemos una serie de represiones y de prejuicios acerca de lo que es el deseo sexual cuando bebemos dos, tres copitas de alcohol, se diluye ese control superyoico y entonces nos damos la chance de sentir, nos permitimos atrevernos a experimentar el deseo y por eso es facilitador. La bronca es que algunas personas, una vez encarrerados, no pueden parar y entonces beben, como esa canción de los peces en el mar, beben y beben, entonces se la pasan en eso y luego se altera su función sexual. Exactamente, entonces tenemos que pensar pues y dejar bien claro que el alcohol puede inhibir esta moral que tenemos tan arraigada y tan tapujada y demás, pero en niveles más altos que quizás pudiéramos hablar quizás de miligramos por peso o de litros por peso regresando al corte para saber hasta dónde podría ser una buena idea tomarlo y hasta dónde no. Y también el tipo de alcohol. El tipo de alcohol. Nos vamos a quedar con esta idea regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de nutrición y sexualidad con el doctor Marco Antonio Pérez Mora. Quédate con nosotros, estás en el 10.40 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. 7.35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de temas muy interesantes, tanto afuera como dentro del aire. Con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Marco Antonio Pérez Mora que nos está platicando acerca de, bueno, la nutrición y la sexualidad que ya dijimos que estar nutrido significa estar en equilibrio con un balance de todos los macronutrimentos que podemos estar perfectamente bien de circulación que podemos tener un balance perfecto del consumo de alimentos, inclusive de ejercicio que como bien nos dice Magnate el día de hoy a través de WhatsApp dice, ¿podemos estar nutridos y felices y esto hará que sexualmente funcionemos mejor? Si estamos nutridos y felices, sí. La clave no es totalmente la nutrición, sino el estado de ánimo. Entonces, he combinado el estado de ánimo con una buena nutrición entonces sí podemos tener un mejor desempeño sexual pero a eso hay que agregarle la buena pareja. Ahora, si estamos felices es porque nos sentimos bien y podemos elegir a una buena pareja. Se hace hombre o se hace mujer la elección de la pareja y se hace heterosexual o se hace homosexual. La elección de la pareja es muy importante para que nutrientes, estado de ánimo y el sexo tengan un final feliz porque si no, corremos el riesgo de que tienes buenos nutrientes, te sientes feliz y saludas a tu mano amiga. Y se acabó. Esto es, recurres al autorotismo y no te vinculas con el otro. Que es muy interesante lo que me decía usted fuera del aire, doctor. Hablábamos de, por ejemplo, de los pacientes que están clavadísimos con el ejercicio, que le ponen demasiada tensión a mantenerse con una buena masa muscular. Mujeres que están increíblemente bien físicamente hablando y que de todas maneras no tienen desempeño sexual, digamos que feliz. Satisfactorio y feliz porque muchos de ellos padecen lo que llamamos un trastorno narcisista de la personalidad. Es un culto al cuerpo, es un culto al cuerpo que les dificulta pensar que puede existir alguien que esté a su nivel para compartir el cuerpo. Algunos pueden llegar a tener experiencias sexuales con otros, pero de una manera que no es tan completa como si no tuvieran ese problema de narcisismo. ¿Por qué? Porque el narcisista es un individuo que sufre de carencia de amor. Él se quiere mucho a sí mismo, se siente tejido a mano por Diosito. Pero en realidad hay un déficit de afecto que viene arrastrando desde su nacimiento. Por eso son con esas conductas en donde, digamos que eligen a los demás para su beneficio y servicio y cuando el otro ya no les sirve para eso, lo desechan como papel sanitario. Y estas personas que tienen el culto al cuerpo, pues sí, se pueden ejercitar bastante, pero el vínculo con los demás no es su fuerte. Ahora, hay personas que teniendo su pareja se cuidan, o sea, no podemos generalizar. Estamos hablando de cierto tipo de personas que, digamos, enfatizan o enfocan en la mayor parte de su energía a estar muy bien físicamente porque lo que quieren es ser admirados por los otros, pero sentirse como atletas griegos. Pero hay otros que si van al ejercicio, que van con la pareja o que hacen ejercicio a la vez para estar muy bien y compartirse los cuerpos. Cuando tienes un cuerpo atlético, un cuerpo sano, bien alimentado, entonces sin meterle esas famosas drogas para hacer masa muscular que luego te cobra la factura más adelante. Sin eso, pero una buena alimentación, una vida sana, una vida de pareja adecuada, el rendimiento sexual es tremendo, es maravilloso. No estamos diciendo que el hacer ejercicio, mantenerte con un cuerpo firme y demás sea algo que vaya a hacer que no tengas vínculos con el otro. Al contrario, estamos hablando de que es un tipo de personalidad que puede existir en cierto tipo de pacientes. Algunos, los que enfatizan en grado extremo la preparación física y que tienen problemas para vincularse establemente con otras personas. Algunos tienen parejas un día así y el otro también, diferentes. Esto es, cambian constantemente. Entonces su experiencia sexual no es tan satisfactoria como aquellos que logran establecer un vínculo más estable con otra persona. ¿Por qué? Pues porque el deseo está en función a sentirte querido, a sentirte deseado y a expresarle al otro esas mismas situaciones de deseo y de creencia y de querer compartir la satisfacción sexual con la otra persona. Por eso decíamos que el deseo es algo que se encuentra en la mente. No se encuentra en las vitaminas. No se encuentra, pero fuera del área decíamos que hay ciertos datos de algunos estudios que sugieren que, por ejemplo, el complejo B puede tener cierto tipo de, pues, de influencia. Sí. ¿Cuál es esta influencia? El complejo B puede ayudar en muchos casos cuando hay fatiga, cuando hay estrés, porque te ayuda a tener un mejor relajamiento y también te ayuda a tener una mejor fortaleza física. Te sientes más fuerte, te sientes más confiado y eso te va a permitir, entonces, entregarte con menos dudas a la relación sexual. Al sentirte mejor, también te relajas. El complejo B ayuda y muchas veces lo recetan. Cuando hay estrés, los médicos recetan un complejo B por cierto tiempo para que el sujeto se recupere de ese desgaste de su organismo. Eso es un recuperador de desgaste. Así de fácil. Y hay algunas vitaminas o minerales que son necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Si tienes un déficit por una falla hormonal, entonces, lo que se recomienda es hacerte un análisis de perfil hormonal completo donde detecten si tus niveles están alterados o no. Yo he tenido pacientes a lo largo de mis treinta y tantos años de experiencia que se quejan de falta de deseo, de falta de práctica sexual y les pregunto que si ya se checaron su nivel hormonal. Cuando ya se lo checaron y vemos que los niveles están dentro de los parámetros establecidos, entonces, nos enfocamos a la parte emocional. Cuando no se lo han medido, lo primero que hago es decirle, hágase, vaya con su médico y que le pida su perfil hormonal. O sea, lo primero es ver que no tengo un problema orgánico. Así es, porque podemos pasar seis meses, un año tratando las emociones cuando de base hay un déficit hormonal que no se va a resolver con la psicoterapia. El psicoanálisis no es mágico. Entonces, hay que descartar el desequilibrio hormonal. Si se encuentra que hay un desequilibrio o falta de testosterona, incluso en las mujeres, la falta de testosterona puede disminuir el deseo sexual porque tú sabes que la mujer también produce la testosterona a cierto nivel, pero puede tener una alteración. Y entonces, su deseo se le escapa, se le va, no hay ganas. Puede tener sexo, pero sin deseo. Y sin deseo no puede llegar al orgasmo. El varón no puede tener sexo tampoco si no tiene deseo. La mujer, sí, sí puede tener sexo sin deseo. Muchísimas mujeres lo tienen en el mundo, a diario. Ahora, doctor, hay una serie de datos de diferentes estudios que sugieren que la deficiencia de zinc puede inhibir el deseo o el líbido. Esto, en su experiencia, ¿qué es lo que usted conoce acerca de la deficiencia de zinc? Porque eso altera la síntesis de la testosterona. Y la testosterona es la hormona del deseo. Pero mezclada con los estrógenos también. O sea, cuando se hace este análisis es ver cómo está la interacción de todo. De todo, testosterona, estrógenos, estradiol, la hormona luteinizante, etcétera, etcétera. Que en una etapa de la vida normal, entre la adolescencia y los 40, 45 años, esperaríamos que no hubiera ninguna alteración. Estas se presentan en la premenopausia o perimenopausia y durante la menopausia. Que en algunas mujeres hoy en día la estamos viendo entre los 30 y 35 años de edad. Muy tempranamente. Pero que normalmente pensamos que se registra de los 45 años en adelante. También hay en hombres esto que se combina con la famosa crisis de la edad media. Que tiene otros factores sociales, económicos y emocionales. Entonces uno tiene que evaluar todo esto. Y un estudio de perfil hormonal. Que la mayoría de los casos se realiza en sangre. Pero que los expertos indican que lo mejor es en saliva. En sangre no es tan costoso. En saliva sí. Pero a veces vale la pena invertir en eso para descartar alguna dificultad. Y ver los niveles hormonales según los expertos en saliva. Quédense con nosotros regresando del corte. Vamos a seguir platicando acerca de nutrición y sexualidad. Con algunas dudas del público muy interesantes acerca de... Le preguntan doctor, ¿qué se está haciendo en las mujeres? Si con los hombres ya tenemos una pastilla que se llama Viagra. ¿Qué hay en las mujeres? Quédense con nosotros regresando del corte resolviendo estas dudas. 7.49 de la mañana. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de un tema interesantísimo. Estamos hablando de nutrición y sexualidad. Tema que estamos abordando con nuestro doctor Marco Antonio Pérez Mora. Nuestro especialista del día de hoy. Que antes de irnos al corte nos quedamos con una pequeña duda. Doctor, si se está haciendo ya algo para la disfunción eréctil que es medicamentoso como el Viagra. ¿Qué se está haciendo en las mujeres? Nos pregunta un radioescucha especial del día de hoy el doctor Gilberto Priego. ¿Qué se está haciendo? Se están haciendo intentos que han hasta la fecha fracasado. El mismo laboratorio que lanzó el Viagra intentó hacer el Viagra femenino. Pero resultó ser todo un fraude. Y pues eso llevó a ciertas pérdidas millonarias. Pero los laboratorios siguen buscando la fórmula mágica para que las mujeres lleguen al orgasmo. Equivalente en muchos sentidos a la erección y una eyaculación potente del varón. El Viagra, Cialis y Levitra, esos tres medicamentos que salieron al mercado. Son facilitadores de la erección. Esto es, facilitan que llegue la sangre a los órganos genitales masculinos. Cuando intentaron el Viagra femenino, pensaban que al facilitar que se llenara la vulva de sangre, habría más sensibilidad y excitación en la misma zona. Labios mayores, menores, vagina y clítoris. Pero resultó que no funcionó. Esto lo han querido hacer porque el número de mujeres anorgásmicas en el mundo es tremendamente grande. O sea, son muchísimas las mujeres que no alcanzan satisfacción sexual en sus relaciones. Pero esto obedece más a la incultura de los varones y a la represión de ellas mismas, que a la falta de un medicamento adecuado. Me queda clarísimo. Además, yo quisiera hacer de una vez la aclaración de algo que Salvador Díaz nos pregunta. Dice, actualmente las mujeres se fijan más en el físico. ¿Será esto cierto, doctor? Pues mira, no es actualmente. ¿O será la idea del hombre? No es actualmente. Siempre se han fijado en el físico porque además eso es natural del ser humano como un mamífero. ¿Por qué se fijan en el físico hombres y mujeres? Porque esto es una situación ancestral. Así como los animales ven cuál es la mejor hembra y las hembras eligen a los machos. Así los hombres y las mujeres también se fijan en eso porque quieren tener hijos bonitos, hijos sanos. Hay una situación de tipo, digamoslo así, primitiva en esta situación de la elección y la atracción donde intervienen muchos factores que no son conscientes. Entre ellos, por ejemplo, las feromonas y la detectación de las mismas. Que precisamente Salvador Díaz nos pregunta que si hay alguna fruta o verdura que puede incrementar las feromonas. Hasta donde yo sepa, no. Pero fíjate que es interesante la pregunta. Dependiendo del tipo de alimentación que tenemos, es el olor que nuestro cuerpo segrega. Yo tuve la oportunidad de ir a Europa dos veces hace varios años y es increíble el olor que tienen los madrileños a ajo en el metro. Luego los olores que encuentras en el metro de Londres es otra cosa porque hay una mezcla de razas tremendas. En un solo vagón ves al arca de Noé en el sentido de que hay razas de todo tipo. Y entonces dependiendo del alimento que tomes es lo que huele tu cuerpo. Eso sí, ¿por qué? Porque tu cuerpo lo está procesando y lo elimina a través del sudor. No solo a través de los excrementos y de la orina. E inclusive te puedo decir que en algunos alimentos se percibe el olor en la orina. Así como cuando tomas vitamina B, tu orina huele fuertemente y huele a tiamina. Así cuando comes ciertos alimentos como el ajo, la cebolla. Cuando aumentas por ejemplo la cantidad de proteína, que de verdad la orina huele como a urea. O sea, huele muy muy fuerte. Ándale. O cuando tienes alta concentración de ácido úrico, también te huele muy fuerte. Entonces, pues sí, hay ciertos alimentos que hacen que el hombre o la mujer huela de determinada manera. Para unos puede ser atractivo ese olor, para otros no. Los que están acostumbrados, por ejemplo los rusos que consumen mucho el ajo. Para ellos es atractivo que una mujer huela a ajo. Para quienes no estamos acostumbrados decimos, estás muy bonita, pero hasta para allá. De lejecitos, ¿no? Pero de ahí a que algún alimento, aumenta las feromonas, no hay datos. No hay datos, al menos de estudios serios, no. O sea, que sean grandes, alatorizados, que sean doble ciego, etcétera. Híjole, no está tan fácil. Podemos ponernos a investigar, me lo puedo dejar de tarea Salvador con todo gusto. Pero sí, vamos a cerrar con lo que nos dice Salvador. Actualmente las mujeres se fijan más en el físico. Desde el punto de vista de una mujer te voy a decir, no necesariamente. La verdad es que las mujeres tenemos que tener un vínculo emocional con la pareja para poder tener un deseo. O sea, no necesariamente es de manera exclusiva. Le podríamos contestar al Radio Escucha que se vaya a dar una vuelta por las plazas comerciales de la ciudad y se va a dar cuenta cómo hay mujeres bellísimas, acompañadas de feísimos. Con nombres horribles. De feísimos. Pero esos feísimos son simpáticos, son inteligentes, son responsables, las hacen reír, las hacen gozar. Y por otro lado, son muy seguros de sí mismos. En cambio, los bonitos a veces son muy tímidos, inseguros o muy pagados de sí mismos. Y entonces a las chicas no les atraen tanto. Muy bien. Otra pregunta, doctor. Magnate nos dice que si la práctica tántrica puede ayudar. Bien llevada a cabo, sí, porque son ejercicios de concentración, pero que implican también el poner atención sobre el placer de la otra parte. Tanto la mujer como el hombre que practican esto pueden prolongar por más tiempo su periodo de excitación y de meseta antes de alcanzar el orgasmo. Y entonces, en ese sentido, pues todas las herramientas que se tengan a la mano pueden ayudar, empezando por el conocimiento científico de cómo es la respuesta sexual humana. Que muchísimos hombres y mujeres desconocen cómo funcionan sus órganos genitales para mejorar la calidad del placer. Muchísimos hombres y mujeres desconocen dónde están las zonas sensibles de la mujer. El hombre, claro que la conoce porque está al alcance de su mano, que es el pene y el glande. Pero la mujer desconoce que tiene zonas muy sensibles como son los pliegues, como es el clítoris, como es el punto G. ¿Qué? Dice, ¿y ese dónde está? Que siguen buscándolo, muchas personas siguen buscándolo. Entonces, el conocimiento sí puede ayudar mucho a esto, porque además elimina muchos prejuicios. Correctísimo. Nos preguntan también, dice, mi esposo tiene diabetes y anemia. Mi pregunta es, ¿puede tomar vitaminas y complejo B? En este caso, lo mejor es que consulte con su médico tratante, porque tiene que ver el nivel de diabetes que tiene, la edad, cuántos años, etc. Le van a recomendar ciertos medicamentos, además de la insulina, pero tiene que manejarse con mucho cuidado. A propósito del tema, en las personas diabéticas hay alteraciones de la circulación sanguínea que afectan el desahogo del placer sexual. Y entonces, en el caso de los varones, hay dificultad de eréctil. Y entonces, el varón muchas veces, como centra mucho su placer en la capacidad de eréctil, se olvida que tiene manos, que tiene boca, que tiene lengua y deja de tratar a su pareja. Y entonces, se deprime o se siente un fracasado o cae en manos de charlatanes que le recetan un sinfín de sustancias químicas que pueden empeorar su situación de diabetes. El tener un problema como ese o algún otro, no implica necesariamente que uno tenga que cancelar su vida sexual. La sexualidad no es sólo la penetración, esa es una parte. La sexualidad es el trato, los besos, la compañía. Había una sexóloga ya fallecida de origen español que decía que el punto erótico de la mujer estaba en el oído. No, porque si se les habla bonito, se aflojan. Se aflojan, pues es que de verdad… Y disfrutan. No, y además eso, pues comulga bien con contestarle la pregunta a nuestro radioescucha, ¿no? O sea, de verdad que las mujeres no tienen nada que ver con el físico o no de manera exclusiva como muchos hombres piensan. Yo creo que está más en la cabeza de los hombres el pensar que las mujeres nos fijamos en eso cuando de verdad no tiene nada que ver. Y es porque es una visión egocéntrica. Los hombres sí se fijan mucho en la belleza física de las mujeres por cuestiones culturales, pero también se fijan en la conformación física y eso tiene que ver con cuestiones filogenéticas, de buscar a las mujeres más fuertes para la procreación. Así de sencillo. Doctor, sus datos, por favor, ¿dónde lo podemos encontrar? Con mucho gusto. Mi teléfono de consultorio es el 3615-1750 y puedo invitar a tu auditorio a que visite mi página web, que es www.drperesmora.com, donde pueden encontrar una serie de artículos sobre salud sexual que pueden ser de su interés. Perfecto. Nuevamente el teléfono. 3615-1750. Y nuevamente la página. La página es www.drperesmora.com. Bien, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, su desmañanada y le aseguro que a más de un Radio Escucha le sirvió la información del día de hoy. A mí, por lo pronto, me sirvió mucho como para ponerme a investigar porque pensamos que no tiene nada que ver la nutrición y la sexualidad y la verdad es que tiene muchísimo que ver. Pan de la mano y muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, doctor. Bueno, los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que les haya servido la información y el día de mañana vamos a tener un programa igual de interesante. Así es que quédate en Radio Mujer, estás en el 1040 de AM. ¡Gracias!